La segunda no nos la va a creer, pero nos pegó la loquera de echarlo a la traña y de llevarlo a pesos pesados. No le íbamos a llevar el caballo. Y yo le... y me había hablado a Yesenia para invitarme, Yesenia Aguirre. Dijo, vente, métete a pesos pesados, ándale, anímate. Y entonces yo le había agarrado dos puertas. Pero yo llevaba a la reina y el francés a meterlos a pesos pesados. Y el último me dijo, oye, pero pues, este canijo para eso se compró, le dije, para las carreras grandes. Y lo eché. Y el patrón, no, ¿cómo que te lo vas a decir, patrón? Vamos a refarnos, le dije. Una puerta buena, le dije, una bolsa grande, le dije, pues te. Y me imagino que iban caballos pesados. Sí, no iban buenos. ¿Cuáles iban ahí? Ahí va el Catrín de la Araña, el elegido de Cristo Rey, que desafortunadamente una lesión no lo dejó jugar a la final. El Valentino de Soriano, el gobernador de Cuadra Olivo, el caballito acababa de quedar campeón en el Rey de los Vientos, ese caballito. ¿Quién más iba? No me acuerdo qué otras cuadras iban ahí. ¿Y usted metió dos animales ahí? Yo metí dos animales. ¿Cuáles metió? La reina y el millón. La reina tuvo un percance en las puertas y brincó para arriba, no arrancó la yeguita. Ahí nos gana el Catrín de la Araña. ¿Y no, este no batalló nada con el caballito? Salió muy desahogado, jugó muy bien el caballito. ¿Esa fue la tercera carrera? Esa fue la segunda. ¿La segunda? La segunda mechada, la eliminatoria. Ok. Y la tercera fue la final de Pedos Pesados. ¿Ahí quiénes quedaron? Ahí quedó el Catrín de la Araña y el Valentino de Soriano. Ok. Sí, sí. ¿Igual? Iba también el elegido de Cristo Rey, pero como le digo, desafortunadamente una lesión no lo dejó jugar. ¿Pero los eliminatorias sí las jugó el elegido? Sí, sí las jugó y calificó. Calificó. Fácilmente también. ¿Por qué que había estado mayor? Muy desahogado, sí, sí, sí. Muy ligero. Muy peligroso. Sí, sí, sí. Iba a ser un carrerón con esa. Pero ya la final no llegó. Sí, una lesión ya no lo dejó jugar a la final, sí. ¿Y en esa qué tanta batalla usted? No, ganó también de Sabada. ¿De Sabada? Sí, claro. Sí, caballito. Muy fácil. Ya me imagino que ya para entonces el caballo no cometía ni los dos. No, no, ya se pone a jugar en la puerta. Sí, 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 sí. Correcto. ¿Y esa fue la tercera? La tercera. ¿Y la cuarta cuándo fue? Con el Carlitos. El Carlitos. Le jugamos al Carlitos. Esa sí, es de que sí oí mucha publicidad ese caballo. O sea, ya ve que el cuadro de Cristo Rey había venido muchas veces aquí y ya la gente tenía muchos seguidores. ¿Súper del Carlitos desde cuando vino a correr a San Antonio? Que venía a correr. Él vino de hecho y le jugó al... Le iba a jugar al capitán. Le iba a jugar al capitán. Sí, nomás que ya no le jugó. Le pasó un percance también, algo así. ¿Y se compuso de esa o no se compuso ya nunca? Sí, sí se compuso después. Y el caballo cuando corrió con usted ahora, cuando la última guerra que corrió, ¿sí estaba el Carlitos en óptimas condiciones o el caballo no andaba bien? Sí, no, el caballo yo lo mire muy bien. Yo lo mire muy cambiado, muy, muy, muy fuerte el caballo. Sí. Muy fuerte. La gente pues, la gente va a hablar y va a decir, no, que el caballo no corrió. Sí. Pero los tiempos no mienten, el caballo también lo relojearon él y relojearon este y nos hicieron fuerte. Es que este caballo está muy, está muy pesado. Lo que pasa es que este caballo no venía tirando sus cargas que él había dado en el traque, así reciote. Sí, sí, sí. Yo le voy a decir la verdad, yo pensaba ganarle a gusto, pero no de ese modo. Yo decía, no, por lo mismo de que uno sabe que la viajada y eso, le tiene que ganar con una faja pico en Anca. Yo así me miraba la carrera. Yo no miraba que, hey, le vas a sacar un boquetón. No, 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 yo nunca la miré de ese modo. Yo me quedé bien sorprendido. Ándale, muy bien. Oiga, y bueno, ¿en qué momento, en qué momento planearon ustedes sus patrones de venirse para acá, para Texas?